Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias a los medios de comunicación por su presencia hoy aquí en el Colegio Juan XXIII de Gérula, donde se están desarrollando unas obras para las mejoras de infraestructura en el edificio de infantil que tenemos justo detrás de nosotros. Bien, pues esta obra es parte del programa PFEA, que es un programa de fomento del empleo agrario, donde el objetivo es la mejora de las infraestructuras del edificio. Así que esta medida va a beneficiar directamente a todos los niños y niñas que pasen por el Colegio Juan XXIII. Con estas actuaciones se está renovando la planta baja, fundamentalmente, se está cambiando la solería, totalmente nueva, la cubierta también es nueva. Vamos a tener aulas más grandes, con sus aseos dentro, adaptadas, más accesibles. El sistema eléctrico también se va a cambiar completamente y con la reforma contaremos también con un aula polivalente y una sala de profesores nuevas. La inversión total de esta obra son unos 430.000 euros, donde 300.000 euros van destinados a la mano de obra y unos 130.000 van para los materiales. Vamos a tener, como digo, mejoras en nuestro entorno educativo, un espacio más óptimo para el aprendizaje y las aulas van a ser mucho más seguras, accesibles y mejor equipadas. Para este gobierno, encabezado por nuestro alcalde Miguel Rodríguez, la educación y las infraestructuras en educación es una prioridad y el bienestar de todos los niños y niñas, así que el año que viene contaremos con una segunda fase en el edificio de primaria también para reformarlo y mejorar, que tanta falta le hace. Por otro lado, también quería resaltar que la obra no solo mejora las infraestructuras del edificio, que es fundamental, sino que también fomenta el empleo de todos los vecinos y vecinas de Gédula que se acojan a esta rama. Por lo tanto, tenemos ahí también un club que ayuda y que fortalece la economía de los vecinos. Por supuesto, desde aquí quiero agradecer la colaboración de las distintas administraciones que hacen posible que este ayuntamiento pueda ejecutar las obras y también a los padres, las familias, los profesores y toda la comunidad educativa por tenerse que adaptar debido a las obras que se están desarrollando. Pero estoy segura de que una vez finalizada va a merecer la pena y vamos a poder disfrutar de unas instalaciones dignas para todos los niños y niñas de Gédula. Muchas gracias. ¿Para cuándo está prevista su finalización? Ah, pues la finalización está prevista para el mes de noviembre. Se empezó la obra en mayo y ya nos quedan los últimos repasitos, aunque todavía queda parte grande de la obra, pero esta fecha estimada es en el mes de noviembre. Quiero preguntar también por qué ya se inició aquí en Gédula preparada, ¿no?, este curso destinado a las mujeres. Efectivamente. Justo ayer comenzaba el programa preparada, que está destinado a las mujeres desempleadas para una formación en digitalización y en nuevas tecnologías, lo cual le puede ayudar también a mejorar su empleabilidad y la búsqueda de empleo. ¿Cuántas mujeres están participando? Hay inscritas 15 mujeres. Era el máximo que podíamos inscribir en el curso, pero tenemos una lista de reservas porque vamos a intentar sacar otra promoción de curso, según la demanda que nos encontremos. Muy bien, gracias. Gracias.